Uno de los problemas que nosotros tenemos, que realmente no es problema, sí es JavaScript, pero uno de los problemas que tenemos en JavaScript es que nosotros podemos hacer esto, data.result, y esto es algo permitido, y TypeScript no tiene manera de saber que esto no está bien, porque por defecto la data es de tipo any. ¿Qué significa any? Significa que es cualquier dato, cualquier tipo, puede ser un arreglo, puede ser un booleano, un número, un objeto, un arreglo de objetos, un arreglo de objetos, un objeto de arreglo, etc. La cosa está de que es bueno ponerle el tipo de dato, así sabemos si tenemos la autodocumentación y las personas van a saber qué propiedades vienen en los objetos, etc. Entonces, vamos a hacer el tipado de una manera rápida. Podemos ir a este sitio web que se llama quicktype.io. Pueden escribirlo. No se lo estáis dejando en el URL. Pueden venir acá. Yo estoy usando una extensión que posiblemente ustedes también instalaron porque se la recomendé. Ya lo vamos a usar de las dos maneras. Entonces, váyanse a quicktype.io. Posiblemente ustedes, cuando ya han venido a mis cursos, o han usado mis cursos, van a ver que yo uso mucho quicktype.io porque me ayuda mucho con la forma de la construcción de tipado estricto, inclusive no solo en TypeScript, lo uso mucho en Flutter, en Angular, lo uso en TypeScript en general, lo uso en Dart, etc. Entonces, esto es un generador de código bastante poderoso. Toda esta respuesta, vamos a abrir Postman, toda esta respuesta tiene o luce de cierta manera. Por ejemplo, count tiene un número. El next es un URL que sería un string. Previous es null. No tengo ningún valor ahí, pero podría ser un string. Y los resultados tienen esta apariencia. Pueden copiarse toda la respuesta con este botón. Cópiense esta respuesta. Vayan a la página de quicktype.io. Aquí ustedes van a venir a reemplazar todo eso que tengan ahí, no importa lo que sea que esté ahí, y peguen eso que copiaron. Peguen la respuesta JSON. Aquí arriba, vamos a cambiarle el nombre, y va a ser, ponganle el nombre Pokémon List Response. El nombre que ustedes quieran darle ahí, Pokémon List Response. Y esto es las interfaces que yo necesito para poder manejar la data de esta manera. Noten que no es perfecto, porque aquí dice que Previous es null, o sea, siempre va a ser nulo, aunque teóricamente esto sería un string también, sería un string o nulo. Y la configuración que tengo aquí, seleccionen TypeScript, Interfaces Only, y si quieren pueden poner aquí VerifyJSON.Parse. Eso sí quieren. Pueden copiar esto. Regresemos a Visual Studio Code. ¿Y en dónde lo pego? Bueno, cerremos todo, o compactemos todo. Voy a crearme una nueva carpeta en la raíz. En la raíz voy a crearme una nueva carpeta que se llame Interfaces, o donde ustedes sientan que pueden colocarlo correctamente. Pero Interfaces aquí en el root está bien. Nuevamente voy a crearme Index.ts, por si acaso quiero exportar más, ¿por qué no? TSX nuevamente, porque no es un componente que vaya a exportar un JSX. Aparte, también voy a crearme otro archivo aquí que se llame Pokemon-list.ts. Enter. Aquí van a pegar ese código que copiaron. Si ustedes quieren y no quieren salir del editor de código, pueden borrar esto. Vayan a Postman, lo copian, copian la respuesta. Ustedes ya la tienen en el clipboard. Vean que tienen la respuesta en el clipboard. Ahora busquen, con Control-Shift-P o Command-Shift-P, busquen Paste JSON as Code. Es una extensión que yo se la recomendé. Y en el nivel superior van a escribir el mismo nombre. Pokemon-list-response-enter. Y les creo exactamente lo mismo. Ahora, un par de correcciones. El Previous podemos poner de que sea de tipo String. En realidad, el Next y el Previous son opcionales, porque puede ser que vengan, puede ser que no. Bueno, de hecho, el Previous nunca es... Bueno, podría ser... El Previous podría ser siempre un String. Queda a su discreción. Pero este de Results no me gusta mucho el nombre. No me gusta mucho el nombre. Entonces pueden presionar F2 o renombrarlo en los dos lugares. Y voy a ponerle Small Pokemon. ¿Por qué Small Pokemon? Ojo que no estoy cambiando el nombre de Results. Results no se puede cambiar porque es el nombre de la propiedad que me regresa al backend. Pero este tipo o esta interfaz sí la puedo cambiar, en el cual viene el name y el URL. Grabo los cambios. Esto es todo lo que yo necesito. Vámonos a nuestro index, el archivo de barril de exportación y hagamos un export asterisco from todo lo que se encuentra en Pokemon-list. Nuevamente, si yo tengo un montón de interfaces y un montón de archivos de interfaces, todas las puedo tomar desde este index. Cerrémoslo y cerrémoslo. Ahora, este PokeAPI, el punto get, es un genérico. El genérico significa que yo le puedo especificar qué tipo de dato es. Por ahora, es de tipo any. Pero perfectamente, yo puedo abrir y cerrar ese símbolo de mayor y menor y decir que esto es de tipo Pokemon-list-response. Y lo van a importar de sus interfaces. Suban. Y aquí tenemos la importación de Pokemon-list-response. Si bajamos nuevamente, van a ver que data.result ahora se está quejando. Eso no viene ahí. No viene el result. ¿Viene qué cosa? Voy a poner un punto. Viene count, next, previous y results. Results es lo que quiero mandar. Grabo los cambios. Voy a regresar aquí. Esto ya lo puedo cerrar. A mi aplicación recargo. Y deberíamos de tener exactamente... Bueno, de hecho, creo que quité el console.log. Deberíamos de tener exactamente las mismas props. Aquí está el arreglo de todos los Pokemons. Ahí están todos. Otra cosa que también para las personas que son nuevas en TypeScript, la parte de las interfaces no... A diferencia de unas clases, las interfaces no obligan a que el objeto luzca de tal manera. Porque, por ejemplo, yo puedo poner aquí que voy a tener el ID. El ID va a ser de tipo number. Y no lo estoy poniendo opcional. Es obligatorio que venga el ID. Y también puede ser que necesite colocar acá, qué sé yo, o la imagen del Pokémon, que va a ser de tipo string. Eso, háganlo. La interfaz no obliga a que el objeto tiene que tenerlo. Si yo grabo los cambios, regreso acá, recargo, voy a tener exactamente el mismo resultado. No quiere decir que aquí mágicamente van a aparecer estas propiedades. Recuerden, las interfaces solo sirven para ayudarnos a nosotros a que los objetos luzcan de cierta manera. Que tengan estas propiedades, que tengan estos métodos. A diferencia de una clase que esa realmente ya crea el objeto. Las interfaces no tienen ninguna contraparte de JavaScript, por lo cual tiene cero líneas de código ese archivo cuando lo compilemos a JavaScript. Ahora, si ustedes vienen aquí results y toman el punto cero punto, van a ver que aquí sí tienen esas propiedades ID, Name, URL. Esto sí viene ahí porque está en la interfaz. Cosa que es algo que ustedes tienen que tener en mente o en cuenta. Antes de terminar la clase, yo literalmente sí quiero que estos Small Pokémons tengan el ID, tengan la imagen como parte de su objeto para que cuando yo venga acá, yo pueda renderizar esa información desde ahí. Yo pueda renderizar la imagen, que pueda tomar el nombre y el ID del Pokémon. Todo eso yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo tengo en esa data. Nuevamente, si ustedes hacen Golso Log de la data, ustedes van a ver que aquí ustedes ya lo tienen en el lado del backend. Aquí tienen esa data. Esto es todo lo que ustedes reciben aquí. En la próxima clase, yo les voy a dejar una tarea para ver cómo están sus conocimientos de JavaScript. Pero por ahora, dejémoslo así. Hasta la próxima clase.